Este es mejor si nos escucha, va Soy rockero, por eso quiero Cantar con Andy una canción de amor Una canción de amor En mi menor O en la mayor Qué contradicción Si es menor, cómo puede ser mayor Si es menor, cómo puede ser mayor No sé si irá menos No sé si irá más No sé si quedarme quieto Callar o gritar No sé si saltar al vacío O quedarme conforme con lo que estoy No sé si hacer cumbia O hacer el mismo rock O hacer el mismo El mismo El mismo El mismo rock El mismo rock Bien, bien Solo Pepe, pepe Ahí está bien Ahí está bien